Hola, ¿quieres saber qué colchón es bueno para ti, si uno duro o uno blando? En este vídeo no te lo voy a explicar. Y no te lo voy a explicar porque te mentiría si te dijera que es mejor un colchón duro o un colchón blando o uno intermedio o uno de muelles o de látex o de lo que sea para ti. Porque creo que nadie puede responderte a eso. Creo que es una pregunta sin respuesta o por lo menos sin una respuesta correcta. Porque el único que va a saber o que puede saber lo que es bueno para ti eres tú y tienes que probar. Por desgracia, no sé si existe alguna colchonería que te permite llevarte a casa un colchón durante una serie de días para probarlo. Pero el único que puede saber lo que es bueno para ti eres tú porque somos todos tan distintos y pretender ser un profesional que no, yo te veo la espalda y como tienes... Ahí hay un montón de milonga orientada sencillamente a vender. Me muestro como un especialista en yo te voy a decir, te ayudo a engañarte a ti mismo, porque entiendo que es duro entender que estoy solo con mis decisiones, me convierto en el salvador que te va a decir qué colchón necesitas y entonces me lo compras. Creo que eso es engañar a la gente porque además estás mintiendo. Es decir, no vas a recomendarle verdaderamente un colchón que realmente sea el que necesites, sino que vas a recomendarle el que tú tienes para vender. Entonces, a partir de ahí te animo a que busques, pruebes, te tumbes y percibas, se adapta a lo que a ti te va bien, se adapta a lo que a ti te gusta, porque tú vas a dormir bien en un colchón que no tiene nada que ver con el que yo voy a dormir bien. ¿En base a qué? Pues la verdad no lo sé, porque todas las reglas que hasta el momento he oído de no, como tengo la espalda no sé qué, me viene mejor un colchón blando, no me las creo, no les encuentro un sentido. Yo no termino de encontrar para nada y quien lo haya encontrado, de verdad, que me lo cuente, porque yo no he encontrado para nada una lógica que me permita entender cómo a unos les puede venir mejor un colchón que a otros. No entiendo por qué yo duermo mejor en mi colchón y otra persona duerme mejor en uno de lates blando donde yo no puedo aguantar y no lo soporto. Yo creo que cada uno tiene sus características personales, gustos y además luego hay otra cosa y es que estoy acostumbrado a, ¿verdad? El mero hecho de estar acostumbrado a ya hace que es lo que yo he adaptado mi organismo y mi cuerpo a ello. Entonces, insisto, nadie te va a solucionar esa duda y desconfía de quien te venda la idea de que te puede dar la solución a esa pregunta. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, que te haya resultado interesante, que te anime y te impulse a ser tú quien tome tus propias decisiones en este sentido y te aseguro que en muchos otros, la almohada, no sé qué, el calzado, ¿verdad? Todas esas cosas que muchos pacientes nos preguntan. De hecho, puedes encontrar respuestas a esas preguntas o vídeos como este en el que digo que la respuesta la tienes tú en este mismo portal de Fisioterapia Online. ¡Gracias!